Hola queridos hermanos, reciban un afecto de salud y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 4 del tercer trimestre de este año. La lección de esta semana es sencillamente los resultados de lo que nosotros llamamos el reivamiento. Y el título de la lección es Testimonio y Servicio, frutos del reivamiento. En esta semana vamos a ver cuáles son los resultados del reavivamiento. Algunas personas están interesadas en ser reavivadas. ¿Cuáles son las evidencias de que su corazón está reavivado en la fe? Eso es lo que vamos a estar viendo durante esta semana. Por ejemplo, vamos a ver qué dijo Jesús al irse al cielo. Él encomendó una tarea y eso vamos a estar estudiando en esta semana. Seguidamente vamos a descubrir cuál fue el secreto para testificar y servir de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tuvo un cometido que fue prácticamente una explosión gloriosa de la presencia de Dios en la iglesia primitiva. Además vamos a estudiar cómo es el poder del testimonio personal y cómo esto nos afecta y nos beneficia para bendición. También vamos a aprender dónde está la clave para aumentar nuestra fe. Este testimonio o esta lección es una clave muy poderosa. Y para finalizar vamos a comprender totalmente quién interviene al testificar y nos reaviva nuestra fe. Estudiemos la lección de esta semana. Aprendamos qué es lo que nos dice nuestro Padre Celestial en esta lección y disfrutemos de la bendición de nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de los Hechos en el capítulo 1, el verso número 8. La Biblia dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo está diciéndole a la iglesia primitiva que ellos recibirían un poder especial. Ese poder especial lo habilitaría, los capacitaría, les daría el poder para testificar. Es más, ese poder los reavivaría en la fe que habían adquirido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En esta semana la lección, como su título lo dice, el testimonio y el servicio son frutos del reavivamiento. El propósito del reavivamiento no es otra cosa que sentir tanto amor por Jesús que anhelamos realmente compartirlo y servir a todos los que nos rodean en amor y servicio desinteresado. Y lo hacemos ciertamente por amor. ¿Por qué? Porque quedamos tan felices por lo que es el amor de Dios que sentimos que hemos sido cambiados por la gracia de Dios y esa experiencia nos hace sentir el deseo de compartir y de hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. En contraste, un reavivamiento que se concentra solo en la experiencia espiritual personal no es genuino. Hay mucha gente que se emociona, como leímos o estudiamos la semana pasada. Y creen que eso es reavivamiento. No, no. Eso no es reavivamiento. Eso es un error. Sigo leyendo. Si el énfasis de reavivamiento cambia solamente la conducta externa, en vez de los corazones, algo anda mal. Así que cuando el reavivamiento viene a nuestro corazón, nos disponemos a servir, a compartir y a bendecir a otros la bendición que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Cuando nuestros corazones han sido renovados por la gracia de Dios, anhelamos bendecir y servir a los necesitados que están a nuestro alrededor. Todo reavivamiento genuino enfatiza la misión y el servicio. Recuerde que usted y yo somos real sacerdocios. ¿Para qué? Para pregonar, para proclamar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estudiemos la lección del día domingo. Descubramos qué es lo que nos dice este día con el tema que es la misión o la comisión y la promesa de Jesús al partir. ¿Qué fue lo que dijo Jesús al irse al cielo? Eso vamos a estar estudiando. La lección del día es sencillamente la lección base de la lección de toda esta semana. Tanto así que su título es la comisión y la promesa de Jesús al partir. Cuando Jesús se fue a los cielos, habló con sus discípulos y les dio o les encomendó la misión dándole la promesa del Espíritu Santo. Dice así la lección, Cristo no estableció a la iglesia para que sencillamente se cuidara a sí misma. El propósito por el cual él estableció es para compartir la luz de su amor y el mensaje de salvación a todo el mundo. Tanto así que el libro de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 dice, por tanto ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos capítulo 16 versículo 15 dice, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Es la misma gran comisión. Y así, en el libro de Lucas capítulo 24, en los versos 48 al 50, dice lo siguiente, y vosotros sois testigos de estas cosas, hablando Jesús. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Quedaos allí, no se mueva. Oh, quedaos donde en la ciudad. Pero entonces, y no es que cuando viene el raivamiento, no es que ya estuviera de la ciudad. No, no, no. Quedaos en la ciudad para ser testigos. Y los sacó afuera hasta Betania y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberse, de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Jesucristo les dio recibir poder. Entonces ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Y cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, no puede estar quieto. No puede ser que Dios le dé a su Espíritu Santo para huir de las ciudades. No, no, no. Es para testificar en las ciudades. Si usted ve la parábola del sembrador se va a dar cuenta que dice que el campo, el campo es el mundo. Allí es donde hay que sembrar la semilla del Evangelio. Su iglesia había de ser la manifestación visible al mundo de su amor y su gracia. Los discípulos tenían una misión, tenían un mensaje que compartir, tenían una tarea que completar hasta de continuar la obra que él comenzó. O sea, ejemplo de un Jesús para que nosotros sigamos su pisada. Se fue Jesús, dice, y repartió dones a los hombres. Y aquí está el conflicto realmente. El conflicto es que Jesucristo o Dios mismo repartió dones a los hombres. Y dentro de nuestra iglesia hay personas que no saben el don que tienen, no saben la bendición que Dios les ha dado. Dice que él ha instituido a unos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros que hacen milagros, a otros que sirven, a otros que ministran. ¿Cuál es el don que a ustedes dio el Señor? No todos son evangelistas, no todos son predicadores, no todos hacen milagros. ¿Son todos maestros? Claro que no. Hay un servicio de amor que usted puede cumplir. Y ese servicio de amor tiene que ser parte de la gran comisión de la predicación del Evangelio. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio del plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el propósito de la iglesia es salvar, el propósito de la iglesia es servir, el propósito de la iglesia es traer a todos los descarriados de este mundo para que sean salvos. Tú y yo somos faros para alumbrar las tinieblas de este mundo. Tú y yo somos el puente que de alguna manera hacemos con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que las personas que están del otro lado del mar crucen el puente para alcanzar la salvación. De alguna manera nosotros somos un oasis en el desierto, un refugio donde hay consuelo, donde hay bendición para aquellos que han sido heridos, que han sido lastimados, que han sido lacerados por el pecado y por la maldad. Te pregunto, ¿ya recibiste el poder? ¿Estás pensando salir de la ciudad o estás pensando en cumplir tu visión? ¿Estás tú testificando? ¿Cómo lo estás haciendo? Recuerda que hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay unos que sirven. Todo el cuerpo está en función de la visión. ¿Para qué? Para alcanzar las almas y darles la salvación en Cristo Jesús. Continuemos con la lección de esta semana. Aprendamos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es recibir la promesa. ¿Cuál es el secreto para testificar y servir? Eso vamos a estar estudiando. Muy bien. En este día es el tema que podemos decir es el inicio que enciende la llama del evangelio desde los tiempos apostólicos o la iglesia primitiva. Realmente recibir la promesa fue el punto de partida para que el evangelio fuera esparcido por todo el mundo. Ciertamente cuando llegó la promesa, el día de Pentecostés, inició lo que podemos decir fue un grande fuego que llegó a quemar, por así decir, la maldad y el pecado y así fueron que vinieron a convertirse muchos, miles al evangelio. La misión de compartir el amor y la verdad sobre Jesús con todo el mundo debe haberse parecido abrumadora a esos pocos discípulos. De alguna manera, imagínese usted, 120 personas tenían la responsabilidad de impartir el evangelio a todo el mundo. Ellos tenían que compartir, era un gran desafío. Realmente era un trabajo bien inmenso y humanamente podría parecer imposible. Desde el punto de vista humano, el mandato de predicar el evangelio al mundo parecía impensable. Imagínense ustedes, por cada cristiano había 1.5 millones de personas. O sea, había millón y medio de personas y solo había un cristiano. Esto significaría que en realidad la proporción era desmedida. El libro de los hechos presenta claramente qué fue lo que ocasionó el encender la llama del evangelio. Cómo al recibir la promesa se inundó con el evangelio en los tiempos apostólicos. Dice que ellos hablaban en lenguas y la gente que oía hablar a los predicadores le oían en su propia lengua. En otras palabras, el Espíritu Santo se derramó tanto en los predicadores que estaban hablando de parte de Dios como los que oían a los predicadores que hablaban de parte de Dios. Sin embargo, algunos también habían unos burladores. Decían, miren, estos están borrachos. Y dijo Pedro, el real, no, 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 dijo. Esa es una pena, apenas son las nueve de la mañana, dice. Pedro, esta gente no está borracho. No están llenos de mostos, como ustedes dicen. Entonces Pedro empieza a predicar y a presentar que era la promesa del Espíritu Santo en los últimos días. Esto es lo que nosotros conocemos como la lluvia temprana. Sin embargo, los chubascos del Espíritu Santo seguían cayendo. En el Pentecostés, en el Aposento Alto, hubo una unción, pero ahora había una unción donde estaban mucha gente de diferentes naciones. Ellos hablaban diferentes idiomas y los que estaban hablando del Señor, hablaban y la gente le oía en su propio idioma. Dice que el apóstol Pedro dijo, este es lo que había acontecido en los últimos tiempos que el Señor derramaría a su Espíritu, sobre toda carne. ¿Sabe qué? Miles se convirtieron. Solo por el sermón de Pedro, cuando los llevó a la convicción de que el Señor Jesucristo, a quien habían matado, era el Mesía, era el enviado de Dios. Ellos dijeron, señores, ¿qué haremos? Hemos matado al Mesía. Entonces el apóstol Pedro dice, arrepentidos, convertidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Muchos allí, en ese lugar, fueron convertidos. Pero llama la atención el caso de Plinio, el joven gobernador romano de Bitinia. Él dice, muchos de toda edad, de toda clase social, aún de ambos sexos, son traídos al juicio. Oiga bien, no solo han invadido las ciudades, sino también las aldeas y aún las áreas rurales, con la infección de esta superstición. O sea, el Evangelio se esparció de tal manera que llegó a toda nación, a todo pueblo, a toda ciudad. Y este gobernador dijo, wow, esta gente ha invadido de todo tipo de personas, de las clases pobres, medianas y de la gente rica. Pero algo interesante pasó. La persecución comenzó. ¿Qué pasó? La persecución comenzó. ¿Qué estoy diciendo? Cuando se reaviva la piedad primitiva, hay persecución. Y pero si me voy de la ciudad, ¿quién me va a perseguir? El impío huye sin que nadie lo persiga, dice la Biblia. Revive la piedad primitiva. Habla del poder y la potencia del Espíritu de Dios en tu vida. Proclama el nombre de Jesús y ¿sabes qué va a pasar? Vas a encontrar resistencia. Esa es una ley que debe de acontecer. Un cristiano, un abogado cristiano, allá por alrededor de los años 200 después de Cristo, dijo que él se jactaba de que casi todos los ciudadanos de todas las ciudades son cristianos. O sea, llegó a crecer tanta la población cristiana que fue imposible no notarlo. Cuanto más cerca sigamos a Jesús, más nos interesaremos en lo que él se interesa. Si tenemos poco interés en compartir su amor con otros, puede ser porque estamos siguiéndolo a él a distancia y necesitamos un reavivamiento personal. Así es que para recibir la promesa, vas a recibirla. Pero ¿saben qué? El libro de los Hechos dice que el Señor va a derramar su espíritu sobre los siervos y sobre las siervas. ¿Cómo? Sobre los siervos y sobre las siervas. Él va a derramar su espíritu sobre aquellos que estén dispuestos a hacer su obra y que se dejen usar por él. Así es que la promesa está allí. ¿Vas a echar mano de ella? Yo te invito a que te pongas de parte de la justicia y permita que el Señor haga la obra que quiere hacer en ti y también en mí. Comprendamos qué es lo que nos quiere decir la lección del día martes con el tema que es el poder del testimonio personal. Y aprendamos cuál es la bendición de la lección de este día. En este día es un día realmente poderoso porque no hay nada más poderoso en el Evangelio que una vida bien vivida y un testimonio personal de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De hecho, la lección de este día dice que los ritos, el formalismo y la doctrina realmente no impactan la vida de nadie. Realmente lo que son los ritos, las ceremonias, eso es algo exterior. Y lo que es el formalismo, el estilo de adoración y todo eso, eso a algunas personas les llama la atención y aún a otros la doctrina. Pero eso realmente no transforma la vida de nadie. El único que transforma la vida es Jesucristo. Los discípulos no estaban actuando como en un teatro, hablando de cuando ellos tuvieron aquella gran conversión de 3.000 personas. Ni hacían solo los ademanes, no tenían una forma de espiritualidad artificial. Ellos habían tenido un encuentro con Cristo. El Cristo viviente los había transformado y no podían quedar callados por más tiempo. O sea, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo, es lo que anunciamos. Y aquí en este día se habla realmente del testimonio de Pablo. Como Pablo era un perseguidor, mejor dicho, Saulo de Tarso, era un perseguidor que asolaba la iglesia, la perseguía. Y en un determinado momento que se encontró con el Señor, Dios lo derribó y ahí tuvo una conversión personal. Vio una luz, sus ojos fueron cegados y así después alguien moró por él y sus ojos fueron abiertos y entendió lo que él no entendía por medio de la doctrina, el formalismo y los ritos. Los ritos, las doctrinas y el formalismo no ayudan a nadie. Eso es importante, pero no es lo que da la conversión. Más adelante, el mismo apóstol habla acerca de lo que él era, que era hebreo de hebreos, era romano también. Tenía ahí él todos los créditos para echarse porras a sí mismo. Sin embargo, él declara cómo él se encontró con el Señor Jesús y todos sus formalismos, todas sus doctrinas, todos sus ritos no fueron más que basura, dijo él. Todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Por ganar el amor de Cristo. Así es que en el Pentecostés los discípulos eran personas transformadas por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu rebalsaba de sus vidas para refrescar las vidas de otros. El Señor Jesucristo dijo, el que crea en mí, de su interior, brotará ríos de agua viva. En otras palabras, creer en Cristo no es algo nominal, no es algo racional. Leo literalmente. La raíz de la palabra creer es pistis. Significa mucho más que una creencia superficial o un mero asentimiento intelectual. Es una creencia sólida como una roca. Es una fe dinámica en Cristo que transforma la vida. Así que el testimonio personal, una vida bien vivida, es más elocuente que cualquier sermón que los ritos, el formalismo y las doctrinas. Sigo leyendo. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra a la gente a seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El testimonio más poderoso es el de un cristiano que conoce a Jesús personalmente. Y eso no lo sustituye nada ni nadie. Descubramos qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es una fe que testifica, es una fe que crece. ¿Dónde está el poder para crecer la fe? Veamos qué dice este día del ejercicio espiritual. Descubramos qué nos dice este día del ejercicio espiritual. Descubramos qué nos dice este día del ejercicio espiritual. Usa-me como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as almas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alféu Quero ser usado da maneira que te agrade De qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me como um Senhor Usa-me Senhor Se me conhece Quebra-me ao meu coração Conceba-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as almas Como abrigo no deserto Veja que acerta o alféu Quero ser usado da maneira que te agrade De qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, usa-me Senhor Usa-me Sonda-me, usa-me, usa-me Transforma-me, usa-me, usa-me Senhor Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as almas Como abrigo no deserto Como um peixe aqui E acerta o alféu Quero ser usado da Amém Quem te agradece qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, usa-me Usa-me, usa-me Sonda-me, sonda-me Transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor ¡Gracias!